Ruidosas fiestas de Neymar hartan a sus vecinos y alcalde en Francia, es un individuo sin respeto, señalaron. Las fiestas de Neymar, en la mansión en la que vive en la localidad de Bougival, a las afueras de París, exasperan a muchos de sus vecinos, y eso quedó claro en la celebración de su 31 cumpleaños el domingo pasado, cuando algunos de ellos llamaron a la policía para pedir que se parara el ruido. Le Parisien publica este sábado un amplio reportaje en el que el mismo alcalde de Bougival, Luc Guattel, que tiene su casa cerca de la del astro brasileño del Paris Saint-Germain, se queja y del que califica como un individuo sin respeto por los vecinos. No, no era un solo fondo sonoro, era prodigiosamente molesto, explica Guattel, que insiste en que no era la primera vez que Neymar se hacía notar. En particular, señala que cuando organizó otra fiesta para celebrar el triunfo del PSG en la liga francesa, duró hasta las 5 de la madrugada, el alcalde se siente desarmado ante esta situación, porque con el internacional brasileño una multa de 135 euros por falta de civismo no tiene ningún efecto, teniendo en cuenta lo que gana. En un determinado momento vamos a abrir un procedimiento ante el fiscal, por alteración repetida del orden público, advierte. El domingo pasado, desde primera hora de la tarde, una vecina de la residencia de cinco plantas que Neymar ocupa desde que llegó al PSG en 2017, avisó de que algo se preparaba en una cuenta de Facebook que se utiliza para poner informaciones en común con otros habitantes del barrio. El tono de los mensajes fue creciendo conforme pasaban las horas y algunos decidieron llamar a las fuerzas del orden, primero a la policía municipal y luego a la policía nacional. Los agentes que acudieron les dijeron que la fiesta iba a terminar a las 21 horas, pero los testimonios recogidos por el Le Paris 100 afirman que a las 23.45 todavía se escuchó el cumpleaños feliz. Sin duda alguna Neymar ha causado revuelos por lo que mantiene molesto a sus vecinos y al alcalde de su localidad. Así que déjame tu opinión en la caja de comentarios, ¿será que Neymar realmente es un individuo sin respeto por sus exageradas fiestas ruidosas y duraderas? Por último, no olvides suscribirte y dejar tu poderoso like. Nos vemos en otra próxima.